Pero curiosamente, en cuanto empezó a funcionar aquello un poquito, concretamente en LegendEcker, LegendEcker dijo, no, no, espera, que esto no es para canarios. Entonces, fue también un momento en el que claramente se vio como que Mr. Marshall pasaba de largo y entonces, a partir de ese momento, pues también un montón de gente que había decidido quedarse aquí, pues tuvo que desarrollar estrategias que desde luego ya no pasaban por esa idea del hago un viaje, te coloco en el mercado, te conviertes en una estrella. El formato Barceló-Sicilia, ¿no? Agarro unos jovencitos y les convierto en estrella de la noche a la mañana. Yo creo que eso no lo logró ni siquiera el mercado español, o sea, la gran tragedia de toda la movida, que yo creo que hay como una especie de mimetismo, o lo que hace Manolo, o lo que hace el Gobierno de Canarias, que es, vamos a sacar a los canarios lo que hacían, lo que habían hecho los gallegos, los de Murcia, los andaluces, los catalanes o los mallorquines y tal, que al final la gran tragedia, por ejemplo, de José María Sicilia es que todos aquellos esfuerzos que se hicieron para que él fuese la gran esperanza blanca, le sale el tiro por la culata porque es que a Rudi Fuchs nada más que le interesa a Miquel Barceló. Y, de hecho, la gran tragedia siempre del mercado español es que no logró en aquellos momentos colocar a artistas que se gastaron mucho dinero institucional, no logró colocar a ningún artista en Europa, nada más que a Miquel Barceló. Pero, además, a Miquel Barceló lo coloca a Rudi Fuchs cuando…, porque lo conoce de rebote, nadie conocía a Miquel. Miquel no era un figurón en aquel momento, era un muchacho que estaba haciendo cosas. Y, pero, que a mí me parece que el error que se cometió aquí fue el mismo error que se cometió fuera, que es no tener la capacidad de entender que no se coloca a gente a base de dinero, se coloca a gente a base de gente, ¿no? Es decir, tú colocas a los artistas a base de colocarlos en los lugares adecuados a cada uno. No todo el mundo puede entrar por la misma puerta, ni todos van a exponer en el Museo de Eindhoven, sino que, bueno, vete colocándolos a aquella galería. Era, por ejemplo, la estrategia que siempre le fue muy mal, que es la estrategia de localistas españoles de no gastarse el dinero para asistir a las ferias internacionales, sino arco. Entonces, era una cosa como de autoconsumo. Y de ahí fue un problema que Canarias se intentó…, Manolo, Manolo Padorno, lo intentó hacer. Y, claro, pero es lo que decíamos antes, era el proyecto se acababa cuando cogías el avión de vuelta. Es decir, no, es que no. Yo recuerdo, yo fui dos veces a Nueva York a exponer con una diferencia de seis años entre una exposición a otra y no nos presentaron, no tuvieron la decencia, ni, bueno, ni la estrategia de presentarnos, ni a ningún galerista, ni a nadie. O sea, eran autoridades, no sé qué, cuánto y tal, pero allí no había nadie del mundo, que estoy seguro que a alguno se hubiese interesado por cualquiera. Es decir, oye, este muchacho, esto me interesa. No, entonces… Y siempre intentando colocar a todo el mundo en el mismo sitio, no puede ser. Entonces, esa estrategia era… A ver, lo que quiero decir es que estábamos en manos de gente que eran unos perfectos ignorantes en el asunto del mercado, ¿no? O sea, no se trata de meter dinero, porque eso al final da igual. Si me acuerdo, es que era una especie de… Había parecía que la cultura era como una especie de agencia de viajes, ¿no? Lo mandaban para acá, lo mandaban para allá, pero todo el mundo después venía frustrado con el cuadrito bajo los brazos, ¿no? Y en realidad no dio fruto. Y el espíritu inicial del CAM fue el mismo. Es decir, yo recuerdo tener una conversación con Martín, con Carlos Díaz, Hernando Castro y tal, me acuerdo que fue en la pecera del Círculo Bellas Artes, que decían, no, mira, vamos a crear un centro de arte, pero no para los canarios, sino esto va a ser una cosa tricontinental, la famosa tricontinentalidad, pero nosotros íbamos a ser espectadores, porque nosotros no teníamos enjundia ni nivel para estar en esas cosas, ¿no? Y lo que tú decías, ese proyecto de ir colocando exposiciones mestizas, ¿no? Es decir, bueno, traigo a 40 de fuera y coloco un canario, ¿no? No funcionaba porque es que el comisario venía con su tropa y decía, ah, que hay que colocar un indígena, pues, bueno, pues, aquí, en este, ¿no? Y después ya se iba y el indígena se quedaba aquí, porque la exposición seguía circulando y el indígena no iba. Entonces, yo creo que se perdió mucho dinero y mucho tiempo, ¿no? Y, bueno, gracias a que los artistas siguieron trabajando aquí, esto siguió funcionando, pero si iba a ser por todos estos muchachos, nada, estaríamos… Ten en cuenta que uno de los problemas que es que estamos montados en una sociedad que es de intermediarios, ¿no? De importadores. A mí, si yo lo compro en China, lo vendo aquí por el mismo precio, entonces aquí el que… ¿Me entiendes? Es decir, y en cultura pasa lo mismo, la idea de leyenda que eres esa, es decir, por favor, aquí, ni de coña. Y de coña es algo que… Sí. Gracias. 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 Pues yo quisiera que mucho, o sea, yo como he tratado de exponer aquí, me parece que gran parte del arte canario es un arte muy claramente marcado por una idea colonial. Una idea colonial, por cierto, que es absolutamente normal en las provincias, no es específico de Canarias, es decir, lo mismo podría pasar en Murcia y en Lyon y en Newcastle, quiero decir que no es por la condición insular o atlántica, pero yo creo que ahora mismo el pensamiento postcolonial nos tiene que ayudar claramente a repensar como un esquema de entendimiento de lo artístico que sigue siendo un esquema fundamentalmente modernista, o sea, nosotros somos una provincia, la provincia es un invento de la metrópoli, es decir, es un invento de la metrópoli que está basado básicamente en una idea temporal y en una idea geográfica, y es que París está en sincronía con la realidad y luego, conforme se hacen círculos concéntricos, pues se va perdiendo tiempo, es decir, digamos que existiría la posibilidad histórica de cronometrar los espacios, yo cojo y digo, pues si en París están haciendo cubismo y en Tenerife están haciendo, pues no sé, impresionismo, pues ¿cuánto pasó del impresionismo al cubismo? 72 años, pues Tenerife va 72 años atrasado, esta es como la idea, y se lleva así de una forma absolutamente rigurosa, es decir, en Nueva York ya ha habido minimalismo y ahora están por la commodity, pues entonces ahora tiene que aparecer el minimalismo en Canarias y después el minimalismo en Murcia y después el minimalismo en Cabo Verde, pero esta idea como de expansión temporal y además es una idea de expansión geográfica, que es como una especie de idea de construcción lineal de una historia del arte que es la historia de los estilos, entonces claro, dentro de la historia del arte como historia de los estilos, necesariamente la metrópoli, aunque la metrópoli esté llena de indígenas sueltos por allí, necesariamente va a haber una zona que marque una temporalidad y todos los demás que sigan a rebufo. Desde mi punto de vista, esta manera de entender el arte es ya completa y totalmente inaplicable, no se puede seguir hablando de una historia de los estilos, se tiene que hablar mucho más de una historia de los consumos, de los consumos culturales, de estas estrategias de entrada y salida de la modernidad, mucho más de cómo estoy usando... García Canclini cuenta una anécdota que a mí me parece maravillosa para explicar esto. Dice, estamos todo el rato hablando del colonialismo en términos lineales y entonces decimos, como Estados Unidos fabrica la Coca-Cola y la Coca-Cola se vende en todo el mundo, pues entonces Estados Unidos ha colonizado todo el mundo. Y entonces él recuerda siempre, el mayor importador del mundo de Coca-Cola es Estados Unidos, que importa la Coca-Cola en México, porque en México no tienen las legislaciones que impiden ponerle tanta azúcar a la Coca-Cola y todos los consumidores de Coca-Cola del sur de Estados Unidos comen, le gusta la Coca-Cola mexicana. Total, que realmente, al final, es verdad que cuando hablar de la Coca-Colaización dice, hay un montón de matices que se miden en grados de azúcar. Y entonces dice, vamos a preocuparnos menos del envase de la Coca-Cola y más de cómo son los flujos del consumo de la Coca-Cola, porque nos podemos llevar sorpresas. Y yo, un poco lo que estaba tratando de explicar aquí, es que yo creo que ahora es fundamental empezar a entender esto de las artes como construcciones en las que entro, salgo, me relaciono, tiro de mi propia memoria, voy para atrás, tengo una relación con la metrópolis, me desengancho de esa relación con la metrópolis, me encuentro con lo mío, pero sé que lo mío no es mío, que lo mío es la invención del otro haciendo lo mío o mío. Cuando estaba hablando un poco de Lanzarote antes, es que estas islas, en ese sentido, me parecen paradigmáticas. Es que esa aplicación de lo que es auténtico y lo que es una invención, de lo que es de verdad y lo que es de mentira, lo que está más avanzado y lo que está menos avanzado, es como completamente inaplicable. Entonces, por supuesto que necesitamos grandes dosis de pensamiento poscolonial porque seguimos pensando la historia del arte como una historia de avances y como una historia de pioneros y de gente original y luego de gente que copia. Y yo creo que es que no se puede plantear ni por asomo así. Entonces, lo que antes era un gran hándicap en la vida de arte de provincias, que era esto que les explicaba antes, de estar dependiendo constantemente de unos códigos que son externos y que son unos códigos en los que no tienes ninguna posibilidad de influir, que en principio dices, bueno, esto es el ejemplo máximo de la pérdida de agencia. Es decir, que tengo que seguir unas normas en las que yo no puedo influir en absoluto. Bueno, esto es una circunstancia ya absolutamente extendida. Es decir, que seguramente el 99,99% de los artistas de Nueva York son provincianos. Es decir, también siguen unas normas en las que no pueden influir. Entonces, vamos a ver, esta condición es así. Entonces, ahora la nueva condición del individuo moderno es cómo ser capaz de gestionar las cosas que le influyen. Es decir, es más una estética del consumidor. O sea, cómo determinar aquello que nos determina para hacer un espacio habitable y mentalmente acogedor. Y además, por cierto, de paso, para darle forma, de forma que esa forma se la pueda contar a los demás para decirles, mire, esto es posible, esa idea del ejemplo. Mire, uno se puede quedar así y puede armar un chiringuito en el que puede vivir, tirando de cosas que importo, que no he creado yo, que no son mías, pero que al final hago una cosa que, por supuesto, no tiene identidad, pero que sí que tiene una forma de identificarse específica. Y yo creo que, entre otras muchas cosas, todo esto es fruto del pensamiento poscolonial o decolonial. Es decir, esta idea de que no puedes estar todo el rato pensando en términos de… No, pero al final, si te escuchas así, estás hablando de la vida, ¿no? Es que no hay… Es así. Este mundo, por proyectar una imagen, lo de las escaleras imposibles, estas de… ¿cómo se llamaba? ¿Rever o Shell? No recuerdo el nombre. Estas escaleras que suben, pero en realidad estás bajando, ¿no? Es decir, que este proceso con el que te vas es también una cosa de prueba-error. Pones en marcha esos procesos y crees que estás avanzando a veces, estás retrocediendo y estás metido como un poco en esa especie de laberinto que no es otra cosa que la vida. Es decir, que no hay… Aquí vuelvo a la idea esa de que no hay como una estrategia. Y en relación con esto, con la pregunta, ahora hace poco acaba de morir Derek Walcott. Derek Walcott, otro isleño, decía esto. Dice, por mis venas corre sangre holandesa, portuguesa, africana. Y soy todo eso o no soy nada, ¿no? Es que esto es como una realidad de las islas que son también islas originales, islas atlánticas. Es decir, que nosotros no hemos desprendido el continente. Todo lo que ha pasado aquí tiene que ver con eso, con cosas que están en un tránsito constante. Pero dicho esto que te parece tan de sentido común, ahora nos ponemos a repasar las últimas operaciones culturales que hemos vivido y se sigue buscando el último povera de Canarias, el último no sé qué. O sea, tenemos el último artista político de Canarias, el último artista que hace arte de deriva situacionista en Canarias, el último artista que hace gestión no sé qué colectiva en Canarias, el último no sé qué. Pero eso lo siguen buscando los canarios y lo siguen buscando los alemanes y lo siguen buscando los franceses. Es decir, que los franceses también se hacen las mismas preguntas. Yo he trabajado 20 años con el consulting en este alemán y piensan lo mismo. Es decir, tienen como sus mismos traumas, sus mismas heridas, se alimentan de lo mismo. Es decir, que esto pasa en otros sitios, ¿no? A veces lo que pasa es que tenemos las cosas tan cerca. Esto que te decía, Gonzalo, me parece que es como, si tienes a Gonzalo, pregúntale a Gonzalo. Es decir, no, está bien como construir una teoría de lo que pasa, pero tienes a Gonzalo. Es decir, vete a la casa. Es decir, oye, es como la película de Woody Allen. Estos que están en la cola y están hablando de eso y el tipo le dice, no lo miras. Sí, pero el director es este, pregúntale, ¿no? Pues entonces, claro, lo tienes aquí. Y Gonzalo, ¿qué hace? Es decir, que eso vive en tu mundo ordinario de todos los días. Las niñas, la casa, y eso es como su espacio, ¿no? A lo mejor ya, lo que tú decías, efectivamente, estamos ya demasiado viejos y hemos hablado tantas veces y hemos contado tantas cosas y hemos pensado tantas veces esto, que ya empieza a tener sentido. Yo, aparte de aprender a dibujar con Gonzalo, aprendí a hacer unos espaguetis a la boloñesa fantásticos, que tú sigues haciendo, ¿no? Yo también juego a cocineros, mi casa. También a cocineros. Entonces, claro, la gente piensa que lo sublime está siempre en el otro lado y a lo mejor está en los espaguetis a la boloñesa. Entonces, es que lo que pasa es que nos matamos eso intentando buscar al último artista pop. Si es que no hay nada que nos conecte más con lo extraordinario que eso, ¿no? Yo quería hacer una pregunta, porque me ha inquietado muchísimo la publicidad de hecho de que no hay un museo aquí de lácteo contemporáneo catalán. Y me gustaría que si pueden hacer alguna, un momento, una sesión de por qué, si se ha planteado en algún momento en esta falta de estrategia de política cultural. Yo creo que, bueno, como ahora Ramón va a hacer eso, que yo creo que es el primer paso, es decir, construir por lo menos un museo virtual con la plataforma esta y va a haber ya como un paso de eso. Y yo creo que lo otro tiene que ver con un problema de autoestima. No ha habido la suficiente autoestima en la cultura canaria para considerar que era el momento de construir ese espacio. Porque es necesario que la gente tenga referentes próximos. Es necesario que cuando tú vas al Mercadona, aquí también hay, ¿no? Sí. Te encuentres a Gonzalo, que trabaja en la parte esta, de lo que ha contado antes Ramón, pero que compra el pan que tú compras, ¿no? Eso humaniza esta idea del arte y deja de que los artistas aparezcan como esa obra de bola antipática que tienen, ¿no? Es gente normal que prepara el pan que te diga la boloñesa. Entonces, claro, esa idea de que los referentes no estén próximos, al final nos ha hecho mucho daño. Porque nos ha distanciado de la sociedad. Siempre hay como una caricatura. Todo el mundo está dispuesto a hacer una broma de un artista. Pero hay gente normal. Hay gente que tiene todas estas dudas que plantea Ramón. Sí, sí, de eso. Pero después, eso, después discute con sus hijos y saca a pasear el perro. O sea, es que es que... Y falta eso, falta eso. Considerar esto como una actividad normal. Porque tiene una parte normal, pero tiene otra parte que es extraordinaria. Es que Gonzalo en los años 70 estaba totalmente familiarizado con Francis Bacon y aquí nadie sabía eso. Yo creo que ese conocimiento no se puede perder. Yo hacía antes una alusión a lo de Blade Runner, ¿no? Y hemos visto naves arder más allá de la puerta de Tannhausen y tal. Bueno, pues nosotros tenemos memoria para estar aquí en varios cursos hablando de lo que era nuestra vida, ¿no? De los Jack Daniel, de nuestras borracheras de los 70, de caminar totalmente desorientados, borrachos de democracia y de libertad, con unas expectativas increíbles para lo que se supone que iba a ser nuestra vida. Y hemos acabado aquí sin un sitio donde tú puedas llevar a tu niño a decirle, mira, este hombre en los 70 estaba familiarizado con la escuela de Nueva York, con Marrocco, y lo estaba haciendo aquí. Es un problema de autoestima. Sí. ¿Y podría considerarse también, en cierto modo, una falta de utilidad? Sí, también. Desde la propia facultad, desde la universidad, desde el propio colectivo artístico, se hace una propuesta conjunta. O sea, es que, por favor, todas las provincias tienen sus propios museos. ¿Cómo es posible que no hay? Es que me inquieta muchísimo. Igual que me inquieta que aquí no esté lleno de universitarios. Yo soy de aquí, yo aquí a un año en medio. Quiero muchísimo. De todos modos, yo, por contarte una de otras, hace como 15 días estuvimos en una mesa viendo proyectos comisariales para exposiciones y tal, y había una exposición sobre los 70 y otra sobre los 80. Y entonces yo me fui allí con mucha curiosidad a ver cómo estaba planteado aquello y tal. Y la nómina de los 70 sigue siendo la primera nómina de los 70 que se hizo en la exposición de no sé qué. Quiero decir que no es que no haya un museo, es que tampoco hay relatos. A mí, de momento, me parecería aterrador que se hiciera un museo. Porque sería, bueno, es que me lo imagino, sería coger la nómina de artistas que seguramente nunca fueron artistas y que, desde luego, 40 años después, ni por asomo, pero que estarían ahí. Porque siempre han estado el mismo listado y tal. Pero yo creo que lo de la autoestima es fundamental porque, además, también está… Porque eso tiene unas consecuencias, que es lo que apuntaba yo al principio. A mí me parece que lo de construir el relato se construye ordenándolo. Y, claro, ahora no puede ser construir un… Hacer una exposición sobre los 70 no es escoger, pillar la lista que hizo el Conco, ¿te acuerdas? Aquella exposición que eran 120, tío. No, 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 hombre, hay que ser crítico. Ser crítico, ordenarlo y exponerlo. Pero ordenarlo no solamente implica colgarlo en las paredes, hacerlo visual. No, 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 ordenarlo quiere decir que tiene que haber un estudio previo, un crítico y ir contextualizándolo, ¿no? Es decir, para que la gente tenga… Uno de los problemas gordos que hay aquí, desde el principio, cuando se empezó a pensar en el proyecto del TEA, era que siempre que se hablaba de una colección permanente, la gente, desde dentro, o sea, desde dentro de la manada, que es lo que más duele, decían, ah, pero si aquí no hay, ¿qué? ¿Aquí no hay? Dice, ¿cómo que no hay? Porque ahí siempre ha habido su yace en el mundo de la cultureta aquí, un tinglado como de novelería, ¿no? De todo lo nuevo, lo de atrás, es que es lo que hablaba, eso de… No, no, pero si ya te conozco yo a ti, dice, no, hombre, es que yo creo que necesito… Y además, luego el tiempo irá puliendo, no estamos hablando del Museo del Prado, o sea, habrá elementos que pasen 10 años y digan, habrá que decir, pues mira, este tío lo descolgamos. Bueno, pero tú sabes que la sala gorda va a ser de PM de Amazon. Sí, la sala gorda… Ah, no, 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 la sala gorda no, no, porque ya hemos, ahora creo que estamos mirando edificios para meterlos todos allí, ¿no? O sea, no, los pepedamos. No, 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 eso va a ser… Sí, va a ser una cosa aparte, ¿no? Eso es otra… Sí, también sabes qué pasa con eso… Si haces varios museos, si haces varios museos y tal, entonces a lo mejor uno te queda bien y termina. Sí, 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 las cosas, el principio de Peter, si la cosa puede empeorar, empeorará. Empeorará, seguro. Había otra cosa en los 70 y era que nosotros éramos contrarios a los museos en los 70, porque el museo era como la institución y entonces era como el sistema, ¿no? Y nosotros estábamos en contra, en esa época nos negamos a eso, y entonces eso se nos quedó y hubo una parte, hasta los 80, los 90, que éramos nosotros mismos, lo que dice Gonzalo, es quien decíamos, no, no, en un museo, ¿no? Es que es que… y en la academia no, ¿no? Es que vamos a entrar, no somos académicos, no somos… Había una cosa que tenía que ver con la rebeldía y con… Pero es que eso es lo que hace extraordinario a los artistas, que son tipos totalmente vulgares, ¿no? O ordinarios, por decirlo de alguna forma, y es que se equivocan, y nos equivocamos, es decir, que defendimos… Pero yo… Defendimos… Eso no es una iniciativa de los artistas, los artistas ya para crear… Ya… Ah, no, claro… Esto es una obligación… Sí, pero eso es una situación de la institución… Efectivamente… De los políticos, de la clase política, de la clase cultural, pero son justos… Esos son unos noveleros… Sí, eso no… Son los noveleros, eso es lo que están dispuestos… Son los artistas… Bueno… Hay un punto que… Bueno… Hay un punto que quizá… La imagen que Gonzalo decía del final del malecón con el espejo, que es un poco también la que Ramón Salas estaba hablando de las esferas de ese tiempo de mora de la capital, ¿no? De que se está haciendo el provinciano, de sentarse en un banco viendo lo que se hace en la urbe, que era un poco el punto de valor que se le está… que está ganando ese mirar desde… a contratiempo, ¿no? Y creo que ahí está el valor y el no haber construido un museo en su momento y poderlo construir ahora con ese… saboreando esa distancia y también un poco el punto de inferioridad, de estar en el malecón, disfrutando de esa visión contrapesada, ¿no? O a contrapunto de no estar en el meollo. Yo creo que es lo que puede dar valor a ese… a volver a poner en un museo a los artistas, porque hay una visión ya, digamos, madurada, ¿no? Que no puesta por el político de turno como viene y como… creo que, digamos, el no haber hecho los deberes pueden venir bien en hacerlos ahora, ¿no? Bueno, es una… Sí, sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que las cosas tienen su momento y probablemente el momento sea ahora. Y esto que dice Ramón, y eso no lo puede hacer cualquiera. Es decir, porque cuando nosotros estábamos en esta exposición de la Conca de los 70 y después se hizo la primera tesis sobre los 70 y eso, esa… con eso no se puede hacer el museo. A mí me sorprende porque… Eso no son los 70. Claro, pero eran como lo que… como nos veían allí, porque era gente que estaba dentro pero quería mirar desde fuera. Entonces… Pero… yo no he hablado con Ramón de mi trabajo prácticamente, no hemos hablado nunca. A mí me sorprende porque yo vengo aquí y después él me cuenta y me pongo ahí cuatro butacas por detrás y me cuenta cosas que yo digo, bueno, a ver, porque este tipo está hablando de mis tripas, ¿no? Y entonces… pero yo creo que sí ha llegado como el momento y la distancia suficiente para armar eso. Pero eso no lo puede hacer cualquiera. Yo no voy a… no hay que nombrar a nadie. Nosotros hemos convivido con esta gente que ha crecido con nosotros y algunos son colegas nuestros que hicieron una subversión de los 70. Pero con eso no se puede hacer un museo. Porque hace falta una visión… yo creo que… antes hablamos de la tricontinentalidad. El problema es que se pensaba siempre en eso, en que África, América, Europa… Yo creo que lo que hay que hacer es insularizar el continente. Es decir, que… porque pasan cosas en América pero que son con las que tú estás trabajando aquí. Pasan cosas en Europa con las que tú estás trabajando aquí. Y pasan cosas en África con las que nosotros estamos trabajando aquí. Entonces, yo creo que tiene que haber un cambio de dirección en la forma de afrontar esto. No puede ser siempre que seamos anfitriones de todo este tipo de ideas y ponernos siempre en la mesa. Es que ha llegado el momento en que en otros sitios… Yo creo que ha llegado el momento en que efectivamente empecemos a funcionar como gente ya con carreras hechas. Y entonces, ir allí y hablar eso de la isla… Pero no para hablar de la isla… Yo te nombraba esto, los mexicanos, la gente que está próxima a Orozco, la gente que está haciendo esto… Bueno, los cubanos… Diango Hernández con una visión de Cuba haciéndolo en Berlín… Es que ya hay gente por todo sitio que tiene lenguajes muy próximos a lo que nosotros estamos haciendo aquí. Entonces, lo que hay que hacer ahora es ir en una dirección contraria. No estar siempre como recibiendo, sino exportar ya cosas con las que nosotros estamos familiarizados. Y lo que hay que hacer es eso, insularizar el mundo. Es muy complicado. Yo, en principio, lo tengo… Yo pienso en ese museo y lo veo y queda muy provincial. O sea, hay que trabajar… Hay que hacerlo muy bien. Hay que hacerlo muy bien. Hay que hacerlo muy bien. Igual de bien. Juan hace su obra… Claro, claro. Exactamente, claro. Hay que hacerlo… Hay que ponerse… Es que parece que… No, pero quiero decir que… Juan ha hecho muy bien su obra, pero yo he visto alguna expresión de Juan que me parecía que era manifestamente mejorable. Y tú has hecho muy bien tu obra, pero he visto muchas expresiones tuyas que habría que… Si hubiera quitado, yo hubiera puesto cosas. Quiero decir que… Que… Es complicado. Es complicado. O sea, puede quedar… Es como lo de los libros negros. ¿Sabes? Que… Agarras toda la obra de tal y la pones toda junta y al final dices, mira… Otro proyecto sin criterio. Bueno, pero ahí había un criterio y es que se vea. ¿No? Que se vea. Entonces, tú agarras a los grandes. O sea, agarras a Juan de Mael y le lanzas 135 imágenes. Pues… Pues no. No, 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 no. Entonces… O sea, tienes que hacer un… Tienes que hacer muy bien ese museo. Yo antes de hacer el museo haría… Haría exposiciones. Vamos a… Pero esa es la idea. Lo que pasa es que… Eso es la cosa… Eso es lo que a ti te pasa, Ramón. Que al final siempre tienes que meterle el dedo a la tarta, tío. Ah, no, no, sí. Vamos a ver. Efectivamente que las cosas hay que hacerlas bien. Pero nosotros tenemos la obligación de hacer nuestro trabajo bien. Y no siempre lo hacemos bien. Tú también. El fotógrafo tiene que hacer su trabajo bien. Dices que la gente tiene que hacer bien el trabajo. Entonces, claro. Pero lo que pasa es que no te puedes rendir pensando… Dices, no, es que no va a salir mal. Coño, vamos a intentar que… Que eso… Primero poner a los mejores. Que eso es otro problema del que nos hemos hablado. Que es la crítica de arte. Y como no hay… Pues entonces, claro… Al final se convierte esto en un cajón de desastre donde cabe todo. Eso tampoco. Pero ahora… Y que hay que ponerle rigor a ese proceso. Seguro. Entonces hay que elegir… Gente que sea capaz de armar ese proyecto y ponerlo a funcionar. Y probablemente tampoco tiene que ser perfecto. Porque las cosas no son definitivas. Las cosas tienen que ir alimentándose hasta que definitivamente eso empiece a funcionar. Pero yo creo que se puede hacer. Yo creo que… Bueno, a mí me parece que es imprescindible hacerlo ya. O sea, no… Porque… Y bueno, ya estamos. Y yo desde la posición que tengo… Bueno, ahora estoy reivindicando eso porque me parece necesario. Me parece necesario porque hay amigos con los que estoy implicado ahí. Y estamos intentando pensar cómo darle forma a eso. Y probablemente empiece, como tú decías, de una forma virtual, en la red. Incluso estaba pensando en porfolios de artistas. Es que debería haber… Es que no hay tampoco. Si tú quieres abrir una agencia de cultura canaria en Madrid. Pero para poner un comercial allí. Poner un tipo que coja 20 porfolios de 20 escritores, 20 poetas, 20 tal. Y es que por eso te digo, como no tenemos una página web donde estén los catálogos que ha hecho el ministerio. Ni tan siquiera puede ser un sitio. Y es que ni tan siquiera los artistas canarios tienen una entrada en la Wikipedia. Que eso sí que vale cuatro euros. No entiendo cómo lo hemos hecho ya. ¿Sabes? Que es que hay cosas tan extraordinariamente sencillas y elementales. Porque es que diría, bueno, es que no tenemos un museo para verlo. Pero, coño, es que no tenemos ni entradas en la Wikipedia. Ya. ¿Sabes? Y eso sí que es pagar un tío que cuesta cuatro perras y por lo menos esto, ¿no? ¿Sabes? Eso, yo creo que sí. A mí me parece que eso es uno de los trabajos que hay que hacer ahora. Porque yo creo que este es el momento de hacerlo. Pues, señores. Ah, bien. Buenas tardes, Ramón. Una aclaración. No hace falta yo. Porque es buena gente que lo escucha. Ah. Te entendí que cuando hablabas de que era complicado lo del museo, todavía no es complicado. Y dijiste, vamos a hacer exposiciones. ¿Podrías ahondar un poco en eso? Si es viable, ¿dónde? Estaba pensando en una vieja exposición que hizo Fernando Castro, que citando a Malraux se llamaba El Museo Imaginado, ¿no? Entonces, precisamente al hilo de esta historia, pues montó una exposición que era, vamos a hacer como que existiera el museo, pero en una sala temporal, ¿no? Es decir, vamos a hacer una exposición temporal que sea el museo. Y entonces la vemos cuatro meses y la discutimos. A mí no me gustó nada aquella exposición, pero la idea me pareció fantástica, precisamente para que no me guste y para que diga, pues yo no hubiera puesto eso, yo hubiera puesto lo otro y tal. Pero, de repente, existía esa posibilidad, ¿no? Es decir, aparecía una… Por ejemplo, yo toda mi lectura del arte canario parte de no estar en absoluto de acuerdo con esa exposición. Pero, claro, posiblemente hubiera sido imposible si no hubiera tenido ese punto de debate dialéctico. Entonces, ese tipo de ideas me parece bien. En todas cosas, bueno, el Museo Imaginado no era un museo de los últimos 40 años, era un museo del siglo XX. Entonces, ahí ya sí que hay un problema añadido y es que ahora mismo es imposible comprar un Oramas, es imposible comprar un Millares, que merezca estar en un museo. Es imposible comprar un Fleitas. Es decir, que las grandes figuras ahora mismo del arte canario así y tal no están en el mercado. Es imposible comprarlos. Pero sí puedes pedirlos. Es decir, que el CAAM tiene esos fondos, el no sé qué, el Reina Sofía tiene esos fondos. Entonces, bueno, tú lo montas y lo ves y ves cómo queda. Entonces, eso no me parecería mala idea, montar museos imaginados. Yo creo que aquella exposición en el sentido… Pero yo creo que si esa exposición la dejaras fija, en plan Casa Museo de Óscar Domínguez, iba a quedar muy viejuna. Muy viejuna. No iba a estar a la altura de los relatos. Vamos a ver, aquí como estamos en familia y nos llevamos todos muy bien, nos queremos todos mucho, como habrán visto por Guantan, aquí decimos, es que el arte canario es provinciano, el arte canario es atrasado, el arte canario es súper académico, los artistas son unos copiones, no hacen nada más que seguir la línea de su propia obra y revisitarse y tal. Se equivocaron en sus referentes y siguieron RQR y tal. Bueno, yo todo esto lo cuento como en positivo, o sea, lo cuento como fíjate la posibilidad que da la isla de trabajar en lo que a mí me parece absolutamente sensato, o sea, lo que haría con mis hijas, que también me salieron fatal, pero no las he tirado, ni las he hecho otras, a ver si me sale bien y no sé qué, sino que sigo ahí peleándome con ellas y recordando lo que hice y no sé qué y tal. Entonces, bueno, cuando tú haces eso con una obra de arte, pues, o sea, lo normal es que digas, pero coño, si hay un artista joven que está copiando el último revista de no sé qué y tal, entonces, a mí esto lo cuento como posibilidad. Ahora, no me atrevería, bueno, si me atrevo porque esto se está grabando y tal, pero quiero decir que no me atrevería a copiar, no me atrevería a colocar en internet, imagínense los titulares, ¿no? El arte canario es provinciano, el arte canario es atrasado, los artistas son unos copiones, están reiterando sus errores, no sé qué y tal, que esto lo coge un periodista malicioso y, entonces, primero hay que crear como base poscolonial, ¿no?, para que se pueda pensar todo esto sin que nos produzca una urticaria bestial. A mí ya no me lo produzo, yo ya lo digo y lo digo con normalidad, pero, vamos, estoy absolutamente convencido que esto, en otro foro, la sensación diría, pues, si este tío es el que está abriendo del arte canario, cuando lleguen los enemigos, no sé cómo va a ser esto, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero decir, que no es, que en principio, si nosotros hiciéramos ahora mismo un museo del arte canario, se vería desde la óptica metropolitana, o sea, se vería, ah, mira, este fue el primer trambanguardista italiano, este fue el primer arte político de La Gomera, este fue el primer performer del Hierro y este fue Italia. Entonces, claro, si haces eso, pues, realmente, la cosa va a quedar un poco de aquella manera. Pero no digo que no se haga, digo, digo que hay que, que hay que pensarlo. A ver, yo sigo pensando en el álbum familiar, o sea, abres el álbum y dices, este fue mi abuelo, no fue general con Napoleón, pero es mi abuelo, y ya está. Sí, pero conviene que la gente que vea el álbum, este fue mi abuelo y diga, pues, va a gilipollas que era todo. No, 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 espero. No, el ideal es que este fue mi abuelo y la gente diga, coño, ¿qué te importa? Yo estoy hablando, yo estoy hablando de consumo interno, es decir, yo creo que uno de los problemas gordos que tiene que ver con lo que, la pregunta que planteaba ella, era lo de la autoestima, ¿no? Es decir, hasta que tú no te reconozcas en tu árbol familiar, ¿qué demonio vas a vender? Si tú no te reconoces, ya andas todo el tiempo ocultando que tu abuelo fue en Destiripaterrones, que no fue... Pero vamos a ver, tu abuelo y el mío era Pedro González, que como fuese el primero que se queda y toma whiskeys aquí y no sé qué, y además es el primer artista que hace un arte así como poco nacionalista y que pinta figuras así como marcianos y como artes y no sé qué, pues le tenemos mucho cariño. Pero es que hemos visto un montón de exposiciones de Pedro González que si haces el museo con eso, pues para tener un museo en el que el abuelo, todo el mundo, le insulte en internet, pues tú digas, pues casi mejor, no sé, o no, poco la foto. Yo, hombre, claro. Por ejemplo, yo podía hablar de que mi abuelo no es Pedro González, mi abuelo es Enrique Liti. Pues a Enrique Liti cuesta hacerle un libro de negro. No, 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 pero escucha, lo que voy yo es que no necesariamente tenemos que sublimar toda la obra de Pedro, ¿no? Habrá cosas de Pedro que serán rescatables, que no, porque también es verdad que de alguna manera cuando tú ordenas tu álbum de familia, también tienes, de alguna manera, lo ordenas de una manera interesada. Tú quieres llevar ese álbum a algún sitio. Yo estoy hablando de que eso es una opción. Y como esa debe haber 50.000. Lo que no es la opción es, no, ¿para qué? Pues siempre, ¿verdad? No, porque es que al final es lo del adanismo. Entonces, te vas a Fabego, te compras un blog, un blog de dibujo y una caja de lápices y eres el primer artista que pinta, que hace un dibujo con lápices de colores. No, no, si sé que el problema que tenemos aquí, el problema que tenemos aquí, sobre todo con los políticos, porque de eso, de eso se aprovecha. Luego, cuando hablo de políticos no solamente me hablo de los partidos, hablo también de los agentes culturales. Hay gente que termina hablando del retablo de la iglesia de la Cruz Santa, que es una mierda de retablo, pero que de eso vive, porque ahí eso no le compromete a nada. Y yo creo, de lo que estamos hablando es de la misma manera que yo me juego el bigote, mi bigotito, cuando pinto, porque se juegan el bigotito, cuando ordenen esto, pero ordenenlo ya, porque es que da vergüenza, da vergüenza, porque eso sí que es provincialismo, ¿no? Andar todo el tiempo escondiéndote, escondiéndole las vergüenzas, porque no quieres que se sepa quién eres. No, 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 mire, lo que somos honestos ya está, no pasa nada, es lo que hay. Y luego lo que vamos a hacer es, de lo que hay lo ordenamos, lo clasificamos, vemos que nos interesa más, que nos interesa menos, y luego, como esto no va a ser para siempre, sino que habrá siempre, vendrá otro, que hará una revisión, que revisará, que dirá, ah, pues mira, esto no y esto sí, bien, bien, algo vivo, pero no podemos, pero a mí me parece, es como lo de, yo para que, yo no tengo ningún libro en mi casa, ¿no? No, pero me paso todo el tiempo hablando de libros, pero yo no tengo libros en mi casa. Entonces, ¿qué demonios, qué lees? Pues aquí no pasa lo mismo, es decir, yo no sé, o sea, es que corremos el peligro, por un lado, de que esto sea un desierto, y por otro lado, hay un montón de gente que se aprovecha de eso para no hacer nada y hacer otras cosas, lo compramos hecho, entonces nos traemos las cosas de fuera y tal, que es lo que hablábamos antes, decir, bueno, ¿por qué tú y por qué no emites tú? Porque, a ver, aquí los artistas somos consumidores de ideas y de conceptos y de imágenes, pero también luego eso lo elaboramos y lo emitimos, ¿no? Y corres el riesgo de equivocarte. Bien, pues, oye, pues, los responsables de la cultura y, pues, tendrán que hacer lo mismo y no atrinquerarse detrás de, no, porque es que no, claro, es que esto es muy mediocre. Y dice, no, mediocre serás tú, o sea, mediocre, no, hay que jugarse el bigote y luego corremos el riesgo de que alguien te quite del pedestal, te diga, no, mira, esa sala que está ahí, que hay dos Gonzalo Gonzalo, lo vamos a quitar, porque a mí me parece que el tipo que hizo la revisión esa se equivocó. Este tipo no es, pues, ya está, se quita. Las veces que se ha fracasado es, ¿por qué? Porque les ha entrado el pánico del horror vacuo, ¿no? Que es el caso del Museo Imaginado, que la idea inicial es, que yo recuerdo que me la contó, como mucho veinte artistas en un siglo, pero le empezó a entrar el pánico y era quinientos mil, y al final aquello es una tienda de chinos, que no hay manera de entender nada. No, yo creo que es lo contrario, es decir, hay que ser riguroso y equivocarse, pero siendo riguroso, y además, mientras tenga… A mí lo que me interesa es que haya un argumento, es decir, no, mira, es que yo he utilizado este sistema de pesos y medidas, y este es el mío. Ah, no te interesa, porque venga otro y utilice otro, pero habrá que hacerlo, porque si no, parece que vale todo o no vale nada. Claro, que es la historia, siempre inaugura fulanito, por primera vez en la historia hay una exposición en Canarias de un artista de verdad. Dice, pero bueno, ¿y el resto? No, 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 es como se dice ahora, eres el, como, no es el grande, ¿no? Pepito, grande, y tal, dice. ¿Y el resto? No, no, y el resto no está, es el rollo del consumo estúpido, ¿no? Es decir, de la memoria de pez, ¿no? Que ya parece que ya no vimos algo. Coño, no, esto no es, es que esto es muy duro, muy duro, porque es que, yo lo digo como consumidor, por eso hablaba antes de mis hijas. Yo necesito que mis hijas entren en un sitio y se reconozcan allí. Y diga, coño, es que esto es lo que ha pasado, es donde yo vivo, que cuando me voy a Londres, o estoy en París, que me voy a ver un museo, pues también hay cosas. Pues mira, pues donde yo vivo también, y además resulta que yo tengo, el señor ese que hace, que me prepara el desayuno y la comida, que es mi padre, pues también se dedica a esto. Y no es un marciano. Es un tipo que se dedica a esto. Pues bueno, yo creo que en el sitio donde nosotros vivimos, creo que se merece reconocerse en lo que hay en las paredes. Y si es una mierdita, pues es lo que hay. No ha habido otra cosa, porque es que parece... Hombre, yo eso no estoy muy de acuerdo. Yo no creo que, porque empezamos como eso, a hacer rebajas y tampoco, ¿no? Yo digo lo de la mierdita porque, por ejemplo, Oramas no es Morandi, pero Moramas, ¿está? Sí, sí, sí. Eso me refiero. Pero bueno, nosotros hemos convivido con la exposición que se hizo, no sé si fueron los 90 o cuándo fue, los esquizos en Madrid. Es que nosotros hemos convivido con esa gente en la distancia unas veces y otras allí. Es que Juan estaba pintando con los quejidos y... Claro, porque estaba metido en la movida. Pero si tú ves Cota Cero, lo de Kevin Power, y ves la nómina de artistas, ¿qué dónde está Broto hoy? El Museo Nacional de Arte de Cataluña. Exactamente. O sea, porque Broto sí está... Pero claro, porque puso los huevos tapies encima de la mesa y fue un peleón. O sea, vamos a ver, esto que ustedes están diciendo es el Museo Nacional de Arte de Canarias. ¿Una? Esto que ustedes están hablando es el Museo Nacional de Arte de Canarias, o sea, igual que el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que es lo que todos los estados-nación tienen que hacer previamente a pedir su independencia, ¿no? Entonces, sí, vamos a ver esto. Quiero decir que si estuviera aquí Fernando Castro, se lo explicaría muy bien. O sea, no se puede construir un estado si previamente no tienes un relato de tu tradición histórica y tal. Esto los catalanes lo tenían clarísimo y por eso lo hicieron. Pero desde luego no era la historia de, bueno, si me he equivocado, ahora me pongo yo y ahora cambio y tal. O sea, aquello fue una pelea bestial para definir Cataluña. Y entonces, de repente, llegó Tapies y dijo, Cataluña es el grupo de trama y entonces tiene que estar Broto y tiene que estar Rafals y tiene que estar no sé qué y tal. Mientras que, yo qué sé, pues, Borja Vilel decía, pues no, aquí lo que tiene que estar es el grupo de Trebal y los conceptuales que no están. Que esos no son Cataluña, porque no pintaban diadas o por lo que fuera o fuese, ¿no? Entonces, quiero decir, que donde se ha hecho es una apuesta fuerte que tiene que ver con un retrato nacional potente. Y a mí me... O sea, no se trata de elegir como los 40 principales y una obrita que les deje más o menos bien, sino de construir un relato, un relato nacional, además, que manda cojones. Entonces, no sería decir, bueno, pues pongo uno más o pongo uno menos o pongo un no sé qué, sino pongo un conjunto de imágenes que un visitante que las vea entiende un relato que es Canarias, ¿no? Y que si ahora lo cogiera, además, el de turno, pues a lo mejor te ibas una sorpresa, porque al lado de Gonzalo González, que a lo mejor ni estaba, estaba luego al lado de Pepe Damas, o que ese sí que está seguro, pues habría un grafitero, un monopatín y un tipo que hace... Sí, ese es el riesgo. Y un tío que hace carnaval y tal, porque es lo que... Puede estar vivo también. Es que este relato sí o sí va a ser un relato polifónico. Es que... Pero es que no hay otra. Es que va a haber que construirlo así. Eso va a ser un relato coral, ¿no? Porque lo otro... No, no, pero el relato... Pero tú entras en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y no es un relato polifónico. Aparece una Cataluña que es la Cataluña que han construido. Que es una Cataluña vernácula, mediterránea, noucentista y... Sí, sí. A lo mejor eso es que la diferencia entre Canarias y Cataluña. Es que nosotros, a lo mejor, somos más mestizos que Cataluña. Es que probablemente esto... O sea, si con esto lo único que quiero decir es que hacer un museo nacional... Ya, ya. Yo no sé. Yo no sé. En realidad tampoco... Estaría encantado, pero vamos, que no... Pero vamos, que me parecen... O sea, que no es tanto como lo cuenta Gonzalo que es... Bueno, pues colocamos unos cuadros y tal, nos reconocemos aquí, una colección de cromo, mañana lo cambiamos, hoy no sé qué, si esto nos ha salido mal y tal... No sería fácil construir el relato de ese. Y quiero decir que cuando se plantea eso en Cataluña, sí es cierto que se plantea después de un desarrollo historiográfico muy potente sobre lo que... O sea, que había muchas discusiones. En este caso es que realmente prácticamente no hay relatos. O sea, desde el Museo Imaginado de Fernando Castro... Bueno, vamos a ver. Toda la historia del arte en Canarias la ha escrito Fernando Castro. O sea, básicamente toda la idea que nosotros tenemos del arte en Canarias sale parte de una pluma. Y un poquito hasta los años 40 también de Federico Castro. Pero las cosas son así de heavy. Entonces, hombre, si realmente toda tu historia es una pluma en cuatro artículos, es que hay mucho trabajo por hacer. Sí, sí, seguro. Pero vamos, se puede ir haciendo simultáneamente. Yo, en cualquier caso, por ejemplo, a mí sí que me resulta sorprendente que el CAM nunca muestre su colección. Porque una cosa es que digas, mi colección permanente se va a convertir en colección permanente y dejo de funcionar como un centro de arte. Y otra cosa es que jamás en la vida se pueda... Tienen lo que tienen ahí, en el fondo, coyeron lo que... Sí, claro. Yo creo que también, para volver un poco como al origen y que la gente también se querrá ir. Yo creo que la forma de mantenerse, de sobrevivir también en Canarias, yo creo que es un poco lo que hemos hecho. Y es mantener cierta distancia también de ser que... Esto los japoneses lo saben y además tienen un término que... Que habla de esto, que es lo que ellos llaman más, que es un lugar en un determinado momento, que en realidad es un intervalo, es como una situación como entre dos ideas y tal. Bueno, pues esto lo llevan a todo. La arquitectura tradicional japonesa vive de eso, de ese tránsito, de esa zona como intermedia entre dos espacios. Eso es justo el hecho para sobrevivir. Yo creo que esto ha pasado en mi caso, pero también estos refugios así temporales... No es casual que haya... No sé cuántos años que no nos hayamos visto, porque cada uno estamos refugiados en nuestro mundo, compartiendo, y yo creo que eso se mantiene, a pesar de los años y tal, una pasión por esto que yo reconozco viendo el trabajo en la distancia de Gonzalo, pero viendo también el trabajo en la distancia de compañeros que fueron míos y con los que me encuentro por ahí. Yo me reconozco ahí y veo que mi vida ha tenido que ver con eso. A mí me hace sentir bien eso. Y mantengo la misma pasión. Ahora, sé que no me puedo exponer mucho. Sé que tengo que distanciarme, porque Canarias es así, es un sitio que te termina destruyendo si te sobreexpones. Bueno, porque esto es muy pequeño. Es muy pequeño, entonces termina... Que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, porque esas peleas enconadas y tremendas y terribles son como una especie de trágica comedia, ¿no? Es decir, al final te peleas y te odias y no sé qué, y los odio, para encontrarte todos los días en la cola del pescador y mercadona, ¿no? Sí, 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 no hay escapatoria. Claro, entonces lo mejor es mantener la distancia. En los sentidos pequeños, así, yo creo que ese lugar... Yo creo que los japoneses se han inventado todas esas estrategias, porque también son pequeños, ¿no? Sí, 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 claro, es por eso. A mí me recuerda lo del Tokonomá, ¿no? Esa especie de lugar que no es para estar, sino para mirarlo desde aquí. De todos modos, ese es el gran activo de las islas. Yo vengo de Salamanca, que no es ni provincia, sino que son andurriales o arrabales. Quiero decir que si tú vives cerca de Madrid o de Barcelona o de París, o incluso de Madrid, porque estamos hablando de Madrid como si fuera una capital, pero bueno, una de las grandes desgracias de Canarias es que en realidad es un archipiélago pegado a otra isla grande que también está a tomar por el culo. Entonces, que es como la periferia de la periferia de la periferia. Pero es cierto que a mí lo que me resulta más significativo de estas dos islas, de Tenerife y de Gran Canaria, no sé si en Lanzarote se podría llegar a hablar de esto, es que sí que hay una vocación microcósmica. O sea, si hay una vocación de maqueta, de modelo, de tener un mundo a medida, eso ni se puede pensar en Ávila. O sea, en Ávila, claramente, si tú eres artista en Ávila, sabes que tu horizonte es Madrid. O sea, no se puede ni pensar hacer una vida cultural en Ávila, ni en Ávila, ni en Girona, ni en... Esto es completamente absurdo. Es decir, tú dependes del centro y chimpún, y sabes que te tienes que desplazar a la metrópoli. Esto es una cosa sorprendente porque tienes la expectativa, desde el año 75, antes tampoco, de hacer un mundo a escala. Es decir, de jugar a que como... A si esto fuera una especie de pequeña metrópolis o que estuviera en el mundo del arte, pero como tú decías antes, de juguete. Y eso es lo que me parece que es fascinante esto, y que es una cosa así como de laboratorio, de tener un espacio controlado. Y ocurre en muy pocos sitios. Hay muy pocas áreas geográficas que, sin ser realmente metropolitanas, puedan mantener ese imaginario de, a pesar de que estamos todos en la cola de Mercadona, mantenemos nuestras disputas con alas a un cierto nivel intelectual y hacemos como que, efectivamente, hay un nivel de interlocución que nos permite mantener... Esto es una cosa relativamente fascinante, que realmente es lo que permite vivir aquí culturalmente. O sea, el creernos... Esa sobreexposición que es... Para mí es otro de los elementos más característicos de Canarias y, en general, del arte provinciano. Y es que le damos una importancia radical a gente que no tiene la más mínima importancia, que es fascinante. O sea, que aquí estás todo el rato preocupadísimo por la opinión de alguien que, en realidad, ni pincha, ni corta, ni maldita la falta, que no sé qué y tal, pero está todo... Y qué dirá... Esas son otras razones por las que el arte canario es como tan académico, o tan trabajado, y es que constantemente te da la sensación de que hay alguien mirándote, de que eso curiosamente en Nueva York no te ocurre. O sea, es decir, eres más libre. Aquí estás todo el rato bajo la presión de alguien, porque aquí la gente, más que conocer tu obra, digamos que sabes quién eres, ¿no? Ese rollo de... Yo no sé, yo no sé... Este se debe de bien y tal. Entonces, estás siempre como debajo de esa presión y, al final, hablas con la gente y dices, no, es que... ¿Qué dirá no sé quién? Y tú dices, pero ¿quién eres no sé quién, no? Básicamente, no sé quién habitualmente soy yo, ¿no? Dices, no, es que a ver lo que dice Ramón. ¿Y qué más da lo que dice? ¿Al hijo del que me cortaba el pelo? ¿Al hijo del barbero? Pero aquí le damos una importancia a gente que no tiene la más mínima importancia, realmente fascinante. Pero si no fuera así, sería imposible la supervivencia. O sea, si realmente aquí todos actuáramos como... como si efectivamente no fuéramos nadie, ¿no? Pues entonces esto ya sé que sería como una cosa como completamente desarticulada. Sería un bar de borrachitos, ¿no? Imposible y tal. Sería una cosa horrible, ¿no? Es que fue más parte también de lo que yo decía, lo de jugar el rol, ¿no? Los roles, ¿no? Sí, sí, pero... Te inventas también después al enemigo, ¿no? El que parece que tiene toda una teoría montada que no te quiere, ¿no? Entonces tú te haces como creer y tal. Pasa que llega un momento que empiezas a madurar y dices, ¿sabe qué te digo? Yo voy a mi casa y me pongo a ver la tele. Ah, no, no, sí, siempre. Es más barato. Te agarramos las inauguraciones. Siempre son estrategias para entrar y saber. ¿Qué dice? Llevar a mi casa así con la cabeza, con lo de siempre. Sí, es verdad. Pero bueno, pero lo de Tenerife y Las Palmas a mí me gusta mucho. Porque es como muy así, ¿no? Sí, sí. En Canarias, Las Palmas es más como bolita. Esto aquí es como más de pueblo. Sí, todos los estereotipos esos. Sí, sí. Que esto es como más del agro, ¿no? Aquí, allí, coño, en el puerto, ¿no? Y después hay todo el mundo comiéndose los bocos en todos lados. Bueno, pero sí existe Tenerife y Las Palmas. Claro, claro, sí. Y son tópicos, pero son dos atmósferas completamente diferentes. Sí, sí. Y tiene su gracia. Bueno, pues nos vamos que... Gonzalo tiene que ver la segunda parte de algo. ¿Cómo va el partido? ¿Me dice cómo va el partido? ¿Cero, cero? Gracias. Bueno, pues hasta el martes, entonces. Gracias. 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 Gracias.